El día de hoy, el tema que quiero abordar aquí en el Ángel de la Independencia es el tema de la movilidad y felicitar los 54 años del metro. 54 años en donde bastó que llegara Morena para que lo echara a perder. También eso lo descompuso. Un transporte masivo, un transporte ecológico que transporta a más de 7 millones de mexicanos de forma diaria. Un transporte además económico lo echó a perder. ¿Por qué? Por ahorrar para llevarse ese dinero que debía ser destinado al metro para estar componiendo, para estar dando mantenimiento, se lo llevaron a la campaña. Y entonces hoy vemos un sistema de metro deplorable, cuando el metro era un ejemplo a nivel mundial. Debemos invertir en movilidad. De las 16 alcaldías, 7 no tienen metro. Apostemos a lo que ya sirve. Dejemos de tratar de descubrir el hilo negro como lo ha venido haciendo Morena. Esa es la falla de Morena. Que quiere venir a inventar. Que quiere venir a descubrir el hilo negro. Pero tú no puedes, si eres porro. Si eres un porro, ¿qué vas a venir a dar? Pues solamente disparates. En los tiempos de antes, se consultaba con expertos, con científicos. Vean ustedes todo lo que hoy se va reparando. La mayoría de las cosas que se tienen fueron construidas por expertos. No por novatos. No por gente que vino a inventar. Necesitamos que los gabinetes de la Presidencia de la República en el 24 y el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México sea con gente experta en cada tema. Sea con gente que tenga amor por servir. El político debe servir. Debe trabajar en territorio. Y debe tener en su gabinete a expertos en cada materia. Vamos a rescatar en el 24 el tema de la movilidad. Todos los mexicanos, todos los capitalinos, merecen, sin lugar a dudas, una sola tarjeta que les permita subirse al metro, al metrobús, a la combi, al microbús, utilizar los patines eléctricos, utilizar las bicicletas y que además sea un costo accesible. Eso es lo que tenemos que dar nosotros como políticos, como gobernantes. Entonces, apostemos al tema de la movilidad. Llevemos el metro a esas siete alcaldías en donde no hay metro. Facilitemos la vida a la gente. Démosle felicidad a la gente porque al tener un buen sistema de movilidad, la gente no va a tardar o a desperdiciar cuatro horas de su día en el transporte. Va a poder tener por lo menos dos horas más para estar con su familia, para llegar a cenar con su familia y eso le va a dar felicidad. Apostémosle a una mejor movilidad y felicidades al metro que hoy es su cumpleaños. Nosotros lo vamos a rescatar. El Frente por México lo vamos a rescatar en el 2024. Muchísimas gracias.